Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos como está su día de hoy, bueno mi idea está normal y bueno chicos vamos a hablar sobre el video de Alejo de la muñeca maldita, así es, ahora la muñeca maldita ahora se parece tener una apariencia distinta y esta apariencia es, se cambió de vestido y ahora está con su rostro verdadero, en el tercer capítulo le quitaron la máscara y se vio su rostro, ahora tiene un diseño distinto y más terrorífico Y bueno esta serie de Alejo lo vamos a seguir comentando, me gustaría que Alejo saque mi alcancía sobre esta muñeca, como lo hicimos fue de con los payasos de las discweb, que haga un evento, en un evento de sacar máscaras o sacar juguetes, ropa o eso, pero esa muñeca maldita sería increíble que haría eso Alejo Y bueno por lo menos chicos, mañana voy a hacer la lista de la muñeca maldita autorizada, pero creo que si la hice, pero lo haré de nuevo, si alejo sube un video mañana, lo haré, y bueno por lo menos chicos, recuerdo que hablan en la suscripción, bye bye Chau!